¡Suscríbete al canal! Con el AM7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando. Bienvenidos a este seminario que hemos titulado El Libro de la Verdad. Pues vamos a describir y estudiar, analizar los últimos capítulos del Libro de Daniel, los capítulos 10 al 12. Y aquí veremos que la Palabra de Dios menciona que es el Libro de la Verdad. Pues aquí Dios nos muestra la historia de los grandes imperios, los reinos de esta tierra, la secuencia hasta su retorno glorioso. Quiero comenzar con ustedes estudiando este capítulo y este libro impresionante, inclinando la cabeza y haciendo una oración para comunicarnos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias por la posibilidad de estudiar tu Palabra. En este momento, Daniel, capítulo 10 al 12, estos maravillosos capítulos, te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, con tu Espíritu Santo y con tus santos ángeles también. Te damos gracias, Señor, haznos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel, capítulo 10, en el versículo 1, nos da un contexto muy interesante, pues aquí dice la Palabra del Señor lo siguiente. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué interesante. Aquí se nos introduce, en primer lugar, el marco histórico en el cual se desarrolla esta profecía. Esta fue la última referencia que encontramos en el libro de Daniel respecto al rey Ciro. Dice que era el tercer año del rey Ciro, históricamente entre el 536 y el 535 antes de Cristo. Entonces, estos capítulos que vamos a analizar, el 10, el 11 y el 12, son la última visión grande que tuvo el profeta Daniel. En aquel entonces, él ya era anciano y recibió esta última gran visión para mostrarnos, a través de estas palabras, el libro de la verdad. Entonces, él se encontraba, cuando comenzó a recibir esta visión, dice el versículo 4, a la orilla del gran río Hidekel. Este río Hidekel, también conocido como el río Tigris, que estaba a unos 55 kilómetros de distancia de la ciudad de Babilonia, es ahí donde el anciano profeta se dirigió para estar en presencia del Señor, y donde él recibió esta grandiosa y maravillosa profecía, que vamos a continuar estudiando. Es una cosa muy maravillosa la que vamos a ver, pues Dios nos va a ir relatando grandes escenarios en esta gran historia del conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra. Así que en el versículo 1 vemos que era el año tercero de Ciro. Sabemos que la anterior profecía que Daniel había recibido, allá en el capítulo 9, y si vemos aquí el versículo 1, era en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los meros, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, el primer año del rey Darío era a la vez también el primer año del rey Ciro, pues ellos dos estaban en una corregencia, podríamos decir. Eso lo sabemos también gracias a Daniel 6, el versículo 28, donde cuando Babilonia fue conquistada por los meropersas, de los cuales ahora Ciro y Darío eran reyes, entonces aquí nos indica en Daniel 6, 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el persa. En otras palabras, la profecía de Daniel 10, este marco, este contexto cuando nos habla que fue el año tercero de Ciro, fue dos años después de la anterior visión que él había recibido del capítulo 9. Así que Dios en su grandeza decidió volver a inspirar al profeta dos años después, con esta grandiosa profecía, la última que le iba a dar. El versículo 1 de Daniel 10 dice que había un conflicto que era muy grande, había un problema, el conflicto era grande, dice el versículo, y Daniel tuvo una reacción frente a esta situación difícil. Su reacción fue buscar a Dios en oración y en ayuno. Dice el versículo 2 y el versículo 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Durante tres semanas de este conflicto grande, Daniel se dedicó a la oración y al ayuno. Este ayuno era un ayuno a base de alimentos muy ligeros para digerir. Él comió alimentos muy sencillos, mucha fruta, verdura, y estas tres semanas él las dedicó a la oración. Él estaba afligido, dice el versículo, pues el conflicto era grande. Daniel se dedicó a orar porque él quería entender qué es lo que pasaba y él necesitaba una respuesta. En unos instantes veremos cuál fue este gran conflicto, este gran problema por el cual Daniel oró para que Dios intervenga y ponga una solución. En el versículo 12 de Daniel 10, dice, Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Oh, Daniel quería entender, él quería saber qué está pasando y él necesitaba la intervención de parte de Dios. Los propósitos divinos es lo que Daniel quería entender acerca de los eventos y de los sucesos que habían de acontecer a la iglesia. Recordemos que lo que Daniel no entendía todavía muy bien eran algunos detalles de profecías anteriores que había recibido, sobre todo en los capítulos 8 y 9 de Daniel. Pero Dios en su grandeza nos da más y más luz y va aclarando y aclarando más las cuestiones para que su pueblo, a través de la luz que es progresiva, pueda entender y entender mejor los designios de Dios, los planes del Señor. La pregunta es, en aquel entonces, ¿cuál era el gran problema por el cual Daniel oró y ayunó tres semanas y estaba afligido de corazón? ¿Saben? Dios había hecho una promesa. Y la podemos ver en Daniel capítulo 9, el versículo 2. Dios había dado una promesa y dice aquí la palabra. En el año primero de su reinado, estamos hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¡Oh, qué interesante! Lo que aquí entonces, el contexto que se nos muestra era que había una profecía que se había cumplido, la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 70 años, digo. Porque Dios había dicho antes de que el pueblo de Israel solo estaría en Babilonia durante 70 años y que al cabo de ese tiempo volvería a Jerusalén, volvería a edificar la ciudad. Entonces Daniel, que había estado ahí en Jerusalén durante la destrucción, y él fue llevado de joven a Babilonia como un preso de Babilonia, pero luego se desarrolló su vida allá y llegó a ser anciano en Babilonia. Y ahora él recordó que los 70 años se habían cumplido. Él mismo era testigo de ese cumplimiento. Y ahora él estaba afligido por el cumplimiento de la promesa de Dios de que ahora el pueblo regresaría para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo también. Babilonia había caído. Ahora ya estaban bajo otro gobierno, el gobierno medio persa, bajo los reyes Darío y Ciro. Fue ese el marco y el contexto en el cual se encontraba la aflicción de Daniel en el capítulo 10. Recordemos que él, en el capítulo 9, había recibido de parte del ángel y de parte de Dios una profecía de tiempo. Y ahí, en Daniel 9, el versículo 25, para las 70 semanas, él había recibido un momento en el cual iniciaría ese tiempo profético. Dice la palabra así, Daniel 9, 25, ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Lo que él sabía es que iba a haber una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y él ahora deseaba que esta orden se cumpla, se concrete y se reconstruya Jerusalén y el templo. Eso era la aflicción en el corazón de Daniel porque, como veremos, había fuerzas malignas que intentaban impedir el cumplimiento de la profecía. Había situaciones e influencias enemigas que intentaban que no se reconstruya el templo ni la ciudad. Y de esta manera eran realmente tiempos angustiosos porque había mucha oposición. Tal como aquí la profecía dijo que se iba a reconstruir en tiempos angustiosos. No iba a ser fácil. Pero el rey Ciro había dado una primera orden. Él había dado la orden, vengan conmigo al libro de Esdras, capítulo 1. Él había dado una orden para que se reconstruya Jerusalén, para que el pueblo retorne de Babilonia y reconstruya su ciudad y su templo. Ustedes lo pueden leer en Esdras, capítulo 1, versículos 7 y 8, donde dice, Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Midridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Entonces aquí, bajo Sesbasar, el pueblo recibió el permiso de volver del reinado Medo-Persa, que ahora era Babilonia, conquistado por los Medo-Persas, de retorno a su tierra. Pero había problemas. De todas maneras, aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 2, uno puede encontrar la lista de las personas que regresaron de Babilonia hacia Jerusalén. Y en el capítulo 3, ustedes pueden encontrar en el libro de Esdras, algunas de las preparaciones que hizo el pueblo en este plan tan feliz de volver y reconstruir. Pero ahí comenzaron los problemas. En Esdras capítulo 4, el versículo 1 al 3, se nos introduce el problema de aquellos que retornaron para reconstruir. Dice así, Esdras 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, la razón por la cual ellos rechazaron que los que estaban asentados ahí apoyen en la construcción y la reconstrucción era la siguiente. Cuando los israelitas habían sido llevados presos a Babilonia, unos cuantos se habían quedado atrás. Y los que se habían quedado atrás durante estos 70 años, lamentablemente, los descendientes de los israelitas se habían también casado con personas no judías, personas paganas, y entonces ahí se desarrolló una religión conocida como los samaritanos, un pueblo, y lamentablemente eran politeístas e idólatras, los que estaban asentados cuando el pueblo volvió. Y es por eso que dijo, no podemos edificar con ustedes porque creemos cosas diferentes, nosotros no somos idólatras, y no tenemos varios dioses, y esa fue la razón. Y los que estaban asentados ahí lo tomaron muy a pecho, muy mal, y se hicieron sus enemigos, dijeron cómo es posible, nosotros ofrecemos ayuda, ellos rechazan, además nosotros somos los que estábamos aquí asentados, y ellos han venido y rechazan nuestra ayuda, así que se incrementó la enemistad, y comenzó un gran problema, porque no querían el retorno de los exiliados, ellos no querían. Dice el versículo 4, en adelante, ahora, aquí en Esdras, capítulo 4, versículo 4, la reacción de cómo fueron tratados los que volvieron de Babilonia, dice el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, oh, que terrible situación, nos damos cuenta, ya poco a poco entendemos las aflicciones de Daniel allá en Babilonia, que comenzó a escuchar lo que estaba ocurriendo, los problemas, las enemistades, los prejuicios para no poder construir, el pueblo que había vuelto fue desanimado, fueron amenazados, hubo falsas acusaciones contra ellos, denuncias a las autoridades, de esta manera también, ellos corrompieron a los sacerdotes del templo, que tristeza, Daniel era anciano, él tenía como 90 años para ese entonces, él no había vuelto, pero ahora él escuchó y se enterró de todo este problema, y le afectó mucho, como acabamos de ver en el versículo 5, ellos sobornaron además a los consejeros, ahora, ¿dónde ejercían más influencia estos consejeros? Pues, en los centros de poder político del imperio persa, es ahí donde los sobornos llegaron hasta la corte del rey para intentar impedir la reconstrucción de la ciudad y del templo, oh, que situación más difícil, aquí, volviendo Daniel, capítulo 10, encontramos que hasta el príncipe de Persia se opuso a la reconstrucción, Daniel 10, versículo 13, más el príncipe de Persia del reino de Persia se me opuso, dice aquí durante 21 días, y si saltamos al versículo 20, el que me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, era una situación muy difícil, todas esas noticias de los problemas en la reconstrucción llegaron a oído de Daniel, y Daniel ¿cuál fue su reacción? él comenzó a orar y ayunar lo que acabamos de ver durante tres semanas, porque el problema el conflicto era grande así lo describe la palabra de Dios Daniel ustedes saben él era un hombre de oración él oró en lugar de quejarse a veces el ser humano se inclina a quejarse a murmurar en lugar de orar pero no Daniel se dedicó a orar en vez de quejarse él buscó intervención divina ayuda de Dios él siempre tuvo el hábito de orar recuerden Daniel oraba tres veces al día y Daniel él buscó siempre a Dios para que él pueda cumplir las profecías también de los 70 años Dios había hecho una profecía de los 70 años que el pueblo volvería a reconstruir y el templo y la ciudad se reconstruirían Daniel sabía de antemano que había tiempos difíciles pero aún así Daniel se dedicó a orar para implorar a Dios que ayude que intervenga que se resuelvan los problemas él buscó a Dios y esto fue cuando él se alejó apartándose ahí al río Tigris ahí en la soledad buscó a Dios en oración ahora Dios muchas veces había intervenido en la vida de Daniel y había respondido por ejemplo en Daniel capítulo 2 Dios había respondido a Daniel sus oraciones y le había repetido el sueño de Nabucodonosor el rey de Babilonia y si ustedes buscan en Daniel capítulo 6 también ahí Dios había enviado a sus ángeles y domaron a los leones ahí en el foso de los leones oh si Daniel era un hombre de oración cuando él oraba Dios intervenía porque Daniel hacía su voluntad en Daniel capítulo 9 después de las oraciones de Daniel Dios envió hasta el ángel Gabriel para que le responda sus preguntas y le enseñe las visiones y ahora aquí encontramos en Daniel capítulo 10 de que Dios inclusive le envía una visión de su hijo de Jesucristo a Daniel que maravilloso quiero decirles que Daniel 10 como Daniel 9 siguen una misma línea progresiva se repite un poco la historia en ambas historias tanto en Daniel 9 como en Daniel 10 Daniel primeramente está desesperado por el cumplimiento de la profecía y entonces Daniel en cada una de las dos historias se humilla ante Dios y ora por el favor del Señor para que él intervenga y luego en las dos profecías Dios interviene y envía al ángel Gabriel también a explicar a Daniel la visión y a responder a sus preguntas es muy significativo que Daniel haya ayunado por tres semanas ¿saben por qué? porque en las tradiciones bíblicas solo se requiere tres días como acto de arrepentimiento así fue por ejemplo en la historia de Esther si ustedes buscan en Esther capítulo 4 el versículo 16 cuando Esther oró por el favor de Dios y ayunó para que Dios intervenga eran tres días y de esta manera lo encontramos en diferentes lugares de la Biblia pero Daniel decidió hacerlo durante tres semanas pues él oró con mucha intensidad y su oración y su deseo de entender eran muy grandes y es muy interesante siete veces él multiplicó estos tres días de ayuno y oración tres por siete veintiuno porque fueron veintiún días dice Daniel capítulo 10 eran veintiún días en el cual Dios disculpen tuve que apagar el celular estaba comenzando a vibrar y a molestar y de esta manera nos va a perjudicar porque en este momento no hay tiempo para responder llamadas sino estamos muy concentrados en un estudio bíblico miren esto Dios él responde rápido pero aún así Dios se alegra cuando sus hijos lo buscan en mucha oración y también con ayuno Daniel 10 el versículo 4 dice que fue el día veinticuatro del mes primero que estaba yo a la orilla del gran río Jidequel aquí nos indica exactamente cuando comenzó su oración y ayuno el día veinticuatro del mes primero este día fue y este mes fue un mes especial en el calendario hebreo fue el mes Nisan era durante el contexto del tiempo de la Pascua y eso no fue casualidad pues la visión toma lugar en el contexto histórico de la Pascua es decir en el contexto histórico de la liberación del pueblo de Dios y del regreso a la tierra prometida pues también ahora estaba en juego lo mismo el pueblo tenía que volver después de haber sido liberado esta vez de Babilonia volver a la tierra prometida para reconstruir era el mismo contexto muy interesante y ahora Daniel recibe una visión gloriosa en el versículo 5 al 7 Daniel 10 versículo 5 alcé mis ojos y miré he aquí un varón vestido de lino y cenidos sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berrilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud dice aquí oh esta descripción era grandiosa era muy parecida a la visión que Juan iba a recibir en Apocalipsis capítulo 1 su visión de la aparición del Señor Jesús saben al final de su ministerio terrenal Daniel como profeta de Dios a sus casi como 90 años se encuentra finalmente personalmente con el Señor a quien Daniel había estado sirviendo toda su vida sus tres amigos ya habían tenido el privilegio de encontrarse con el Señor Jesús ahí en el horno de fuego pero ahora Daniel mismo tiene el privilegio de encontrarse con su Señor a quien él estaba sirviendo siempre toda su vida Daniel mismo había recibido una visión una profecía acerca de la venida del Mesías con un tiempo profético claramente establecido en Daniel 9 y ahora aquí en el capítulo 10 el Señor se lo presenta en una visión oh que maravilloso Jesús aparece aquí en esta visión como sumo sacerdote con lino con un cinturón de oro como en llamas resplandeciente así es su descripción igual a aquella que vio San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 al 16 ustedes pueden leer en sus casas estos versículos y verán las similitudes ambos profetas ya eran ancianos cuando recibieron esta visión tanto Daniel como San Juan ambos estaban en el exilio bajo otra nación que había tomado el control Daniel aquí bajo primero Babilonia luego Mero Persia mientras que el anciano Juan estaba bajo el imperio romano allá en la isla de Patmos ambos tuvieron visiones y profecías de un mismo carácter a través de los siglos y los milenios los imperios y las naciones las religiones hasta el retorno de Jesucristo y ambos habían recibido su visión en día sábado en Apocalipsis 1 versículo 10 dice que San Juan recibió la visión en el día del Señor en el santo sábado y también Daniel aquí en el capítulo 10 recibe también su visión hacia que de Jesucristo en el sábado nosotros podemos entenderlo así entre líneas en el contexto nos muestra que fue así pues aquí nos indica que estas tres semanas que comenzaron en el versículo cuatro el día veinticuatro del mes primero y el versículo tres dice que fueron tres semanas y el versículo doce dice que fueron veintiún días también desde el primer día que tú comenzaste veintiún días tres semanas siete por tres veintiuno es decir también aquí el Señor nos muestra tres semanas completas de siete días veintiún días que maravilla que maravilloso y como fue la reacción de Daniel frente a la maravillosa experiencia de la aparición de Jesucristo en visión pues su reacción era poderosa dice el versículo siete y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron dice aquí Daniel diez versículo siete y huyeron y se escondieron quedé yo solo dice el versículo ocho y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno una muy parecida experiencia habían tenido básicamente todos que tuvieron una experiencia de una visión de Jesucristo en Juan en Apocalipsis uno diecisiete cuando Juan tiene su visión de Jesucristo miren como lo describe la palabra Apocalipsis uno el versículo diecisiete dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último entonces también aquí cayó también como muerto a sus pies y algo parecido había experimentado también Pedro Santiago y Juan ahí en el monte de la transfiguración en Mateo diecisiete seis y siete y en el libro de Hechos nueve versículo siete cuando Pablo se encontró con Jesucristo él también cayó de su caballo como muerto casi y todos huyeron y él también dijo yo que eres solo oh muy interesante igual el profeta Ezequiel que relata su visión de la apariencia del Señor en Ezequiel uno veintiocho pues cuando viene el Señor y se aparece a sus profetas a sus hijos pues es una experiencia tan grande tan poderosa que uno cae como muerto a sus pies que uno teme porque está en la presencia de Dios omnipotente en su gloria es impresionante por lo tanto todos los profetas que experimentaron esto y los hombres de Dios tuvieron una reacción muy parecida ahora Gabriel aquel ángel enviado para explicar la visión es el intérprete común de las profecías de Daniel desde el capítulo 8 hasta el 12 una y otra vez aparece el ángel Gabriel para explicarle a Daniel las visiones para que él entienda ahora aquí en Daniel 10 versículo 10 donde dice he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido esto es impresionante trascendente poderoso lo que estamos viendo Daniel el profeta amado dice aquí pues Dios quiere tener una amistad no solo con sus profetas con sus seres amados con sus hijos obedientes Dios nos ama quiere morar con nosotros quiere descender aquí con nosotros en nuestro corazón él quiere ser no solo un Dios lejano sino un amigo cercano y aquí lo vemos en esta historia Jesucristo es tierno él es amoroso él es un protector divino no solo de la distancia sino a nivel personal y ahora Gabriel que había sido enviado en el pasado para enseñar a Daniel las visiones tal como en el capítulo 8 versículo 16 por ejemplo fue enviado para explicar al profeta Daniel las visiones ahora vemos que él retorna para seguir explicando las visiones a Daniel es muy interesante muchas de las profecías fueron dadas a través del ángel Gabriel por ejemplo en Daniel capítulo 9 el anuncio de cuando vendría el Mesías Jesucristo a la tierra miren aquí en Daniel capítulo 21 aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento y luego le explica la profecía de las 70 semanas donde también en el versículo 25 24 26 habla del santo de los santos del príncipe Mesías que iba a venir y el mismo Gabriel siglos después viene para el cumplimiento de aquellas profecías por ejemplo aquí en Lucas capítulo 1 el versículo 1 Lucas capítulo 1 versículo 1 aquí puesto que ya muchos han tratado de poner en orden explica aquí las cosas pero luego en el versículo 19 dice respondiendo el ángel y le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas amén gloria a Dios el ángel Gabriel que siglos antes vino para decirle a Daniel la profecía de tiempo que llevaría al Mesías ahora siglos después viene y muestra y está ahí presente en el cumplimiento mismo de aquella profecía en el nacimiento del Mesías y en la aparición del Mesías que maravilloso es Dios como trabaja los ángeles como estamos viendo son seres amables que obran fervientemente por nuestra salvación y las oraciones que Daniel hizo fueron contestadas pues Dios contesta las oraciones pero las oraciones y la respuesta a ellas es algo condicional miren conmigo como lo expresa el libro de los proverbios proverbios capítulo 28 y aquí el versículo 9 el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable oh no solo debemos nosotros orar debemos también obedecer al Señor guardar su ley miren como lo expresa el Nuevo Testamento en Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 versículo 31 y dice aquí la palabra y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye que maravilloso hay condiciones debemos hacer la voluntad de Dios para que Él pueda escuchar y contestar nuestras oraciones miren como lo expresa Primera de Juan capítulo 3 busquemos juntos Primera de Juan capítulo 3 versículo 22 y dice el Señor aquí y cualquiera cosa que pidiéramos la recibimos de Él ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él amén que bendición las oraciones son condicionales así que de esta manera Daniel estaba tres semanas en oración y ayuno pero les digo una cosa en realidad no era necesario ¿por qué? porque si volvemos a Daniel capítulo 10 el versículo 12 vemos algo sorprendente que nos hace ahora entender mejor cómo Dios actúa Daniel 10 el versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido oh que interesante ¿desde cuándo? desde el primer día Dios ya escuchó y comenzó a contestar la oración pues las palabras ante Dios las oraciones tienen mucho valor son muy poderosas pero las palabras en sí como meras palabrerías no tienen valor lo que tiene valor ante Dios es el corazón y la disposición y la entrega en la oración les quiero dar un poquito un ejemplo para entender esto aquí según lo que vemos Dios escucha inclusive antes de ser pronunciada la oración desde el primer día ¿saben? porque el contenido es más importante que la forma de la expresión eso es lo que enseña ahí en Mateo capítulo 6 vengan conmigo al Nuevo Testamento cuando Jesús nos enseña acerca de la oración en Mateo capítulo 6 el versículo 7 Él dice orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no las palabras muchas palabras en sí no tienen poder lo que tiene poder es el contenido y la disposición del corazón y la fe que respalda la oración ahora las respuestas de Dios no dependen de la cantidad de palabras o de la elocuencia del orador no las oraciones son oídas siempre por Dios no importa si un niño o si una persona lo expresa de una forma muy humilde no importa si es con fe y en obediencia a la voluntad de Dios pues Dios escucha ¿saben? las oraciones son oídas por Dios aunque no hay respuesta aparente y esa es la lección que aprendemos aquí en Daniel 10 durante tres semanas no había respuesta aparente durante tres semanas Daniel no estaba consciente que su oración era escuchada y oída y contestada por Dios la pregunta es ¿por qué la demora? ¿por qué? porque había justamente un conflicto el conflicto era grande dice en el versículo 1 pero ahora veremos que el conflicto era sobrenatural estaba en juego no solo a nivel terrenal a nivel universal sobrenatural veremos esto era un conflicto cósmico entre el bien Dios y el mal Satanás hay varios versículos que nos muestran que estamos en una lucha espiritual Efesios 6 versículo 12 lo expresa que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra las potestades las fuerzas sobrenaturales que están ahí en las tinieblas espirituales en los aires como lo expresa segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 ahí nos habla que los ángeles cayeron y ellos están ahora aquí en esas regiones celestiales y ellos hacen problemas y ellos luchan e influencian también eso es lo que enseña Apocalipsis 12 versículo 7 y 9 donde dice que el diablo fue expulsado del cielo y cuando él fue expulsado sus ángeles con él y ahora hoy en día estamos en una lucha espiritual al más alto nivel no sólo contra carne y sangre sino contra estas fuerzas demoníacas ángeles caídos espíritus inmundos que quieren oponerse a Dios y a su obra y el cumplimiento de las profecías y quieren perjudicar y que quieren hacer que nuestras oraciones no sean escuchadas o quieren hacer que se retrase la respuesta eso es la lucha en la cual nos encontramos es por eso que aquí en Daniel 10 versículo 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel el príncipe principal vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia que interesante el príncipe del reino de Persia se me resistía dice el ángel y por eso tres semanas tardó hasta que finalmente llegó cuando hubo la intervención también de Miguel oh que interesante lo que vemos aquí la oración de Daniel tuvo repercusiones a nivel cósmico tuvo que venir el príncipe principal Miguel para apoyar a Gabriel para que finalmente este conflicto se pueda resolver Miguel que impresionante el principal de los príncipes así dice literalmente en este versículo el príncipe de los príncipes Miguel su nombre significa quien es como Dios y quien es como Dios pues Jesucristo es por eso que cuando vuelve a aparecer Jesús en la visión aquí en el capítulo 12 versículo 7 el el varón vestido de lino él aparece sobre las aguas del río sobre las aguas quien es aquel que aparece sobre el agua que sabe caminar sobre agua pues es el Señor Jesucristo Miguel saben en la Biblia Jesús tiene varios nombres en el Nuevo Testamento en Mateo 1 23 se llama también Emanuel que significa Dios con nosotros y aquí Jesús se presenta con el nombre de Miguel que significa quien como Dios y quien es el único como Dios pues Jesucristo él es como Dios él es Dios entonces en Salmos 35 el versículo 10 dice quien como tú Señor quien como Dios en Isaías 44 versículos 6 y 7 encontramos el versículo donde dice también quien como yo dice el Señor quien como yo nadie no hay nadie como Dios y en Judas versículo 9 encontramos que había una lucha al más alto nivel espiritual entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal y dice en Judas el versículo 9 acerca de Miguel cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés wow aquí el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés eso es muy poderoso Moisés había muerto ahora el Señor lo quería resucitar pero lo que pasó fue que el diablo no quería que resucite pero el Señor pues obtiene la victoria y lo resucita y luego aparece Moisés también ahí en el monte de la transfiguración él ya fue resucitado y llevado al cielo y para resucitarlo se requería también el cuerpo de Moisés porque la vida no está separada de un cuerpo eso es maravilloso y aquí aparece el Señor como el arcángel Miguel ahora eso es exactamente de la misma manera como Jesús es representado en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 donde cuando retorna el Señor él habla con voz de arcángel dice aquí porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero oh el Señor Jesús habla con voz de arcángel porque él es el arcángel Miguel quien como Dios ¿saben? tenemos que entender que el Señor Jesús es el primero en todo es el Señor de señores Rey de reyes Él entre los hombres era el hombre entre los hombres a nivel angelical es representado como el ángel entre los ángeles el príncipe de los príncipes el arcángel el principal ángel oh impresionante como el Señor representado en cada esfera Él es representado como el líder la cabeza es por eso que cuando finalmente el arcángel Miguel ahí contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés y con la voz de arcángel Él viene para resucitar a los muertos porque Él tiene voz de mando de resurrección es lo que describe Juan 5.28 así que volviendo a Daniel capítulo 10 para tener este contexto cuando Gabriel estaba ya ahí durante tres semanas en la lucha ahí contra el príncipe de Persia pues cuando finalmente vino la intervención de Miguel personalmente se resolvió el conflicto y finalmente se obtuvo la victoria oh cuando el creyente ora ocurren cosas en el mundo invisible eso es lo que estamos aprendiendo aquí Daniel capítulo 10 nos permite alzar el telón por un momento y ver detrás a nivel espiritual del gran conflicto entre el bien y el mal como Dios y los ángeles luchan también Daniel ora el creador del universo oye hay una lucha espiritual al más alto nivel porque que estaba en juego tenemos que ver el contexto en juego estaba el problema de la reconstrucción del templo y se requiere ahora una acción una acción por parte del rey de los persas en favor del templo de Jerusalén en favor del pueblo de Dios recordemos que ya la marca de los del comienzo de las 70 semanas de los 490 años y también la marca para el comienzo de los 2300 tardes y mañanas todas radican ahora en este conflicto y el diablo quiere impedir que estas profecías se cumplan inicien y y el quiere perjudicar pero como sucede esto como ocurre vamos a seguir analizando el rey de Persia debe actuar antes de que la oración sea contestada y Satanás y los ángeles caídos influyen al rey y también influyen sobre el príncipe y sobre el gobierno de tal manera para que no se cumpla la voluntad de Dios para que no se cumpla en lo posible la profecía del señor pero también Gabriel el ángel ejerce su influencia y de esta manera durante semanas el rey lucha con emociones encontradas él vacila él pone dilaciones no llega la decisión pasa un día tras otro pero Daniel sigue orando Daniel sigue orando y ayunando y al cabo de tres semanas un ser más poderoso que Gabriel viene a ayudar y a auxiliar Miguel y por fin se resuelve el problema oh la intervención divina en los asuntos humanos es poderosa quiero mostrarles aquí dos aplicaciones la primera es el rey de Persia aquí sabemos que era Ciro y el príncipe de Persia era su hijo era Cambises en aquel entonces era un hombre muy influente en el poder político pero el príncipe de Persia se oponía a todos los cultos religiosos extranjeros él llegó a ser corregente por un año y este príncipe de Persia Cambises él era un estudiante del paganismo del zoroastrismo él adoraba dice la historia al dios Ahura Masta él no tenía tolerancia con las otras religiones él destruyó los templos de los dioses extranjeros cuando él llegó a Egipto ese era el príncipe de Persia que no estaba de acuerdo con la reconstrucción del templo con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén él no estaba de acuerdo con el judaísmo durante su reinado los judíos no pudieron avanzar nada en la reconstrucción del templo esto fue entre el 530 y el 522 2 antes de Cristo recién el reinado de Darío el primero trajo y permitió el avance de la reconstrucción ustedes lo pueden leer en Esdras 4 versículo 5 de todas maneras hay un segundo conflicto detrás del escenario pues las fuerzas invisibles funcionaban de esta manera poderes celestiales estaban influyendo sobre este rey sobre este príncipe de Persia que estaba muy terco sobre Cambices había esfuerzos celestiales tanto por parte de Dios para que tome la decisión correcta como también por parte de los ángeles caídos para que siga impidiendo eso fue la lucha pero la decisión eso es lo importante sigue en el hombre porque Dios nos dio libre albedrío aunque los ángeles de Dios influyen en tu vida y aunque por otro lado los ángeles caídos también influyen en tu vida cada cual quiere llevarte a su lado para que tome si hacía buenas o malas decisiones pero la decisión radica en tu vida y es posible que estén personas orando también por ti o tú estés orando por alguien quizás durante días semanas como en este caso o quizás meses o años y no vemos una aparente respuesta pero existe Dios trabaja los ángeles están en acción desde el primer día que nos ponemos a orar los ángeles se ponen en acción pero hay una lucha al más alto nivel espiritual por las almas y por sus decisiones y de esta manera lamentablemente Cambices nunca cedió a la buena influencia de los ángeles santos de Dios la historia cuenta que cuando él murió no se sabe muy bien si fue un accidente o un suicidio pero él cayó dice sobre su espada y murió por sus terribles heridas oh que pena que Dios nos ayude que en nuestras vidas las decisiones que nosotros tomemos sean influenciadas por los ángeles santos por el Espíritu Santo por el lado del bien para tomar buenas decisiones en favor de la profecía de Dios en favor de las promesas del Señor quiero orar con ustedes para terminar este análisis de Daniel capítulo 10 oremos Padre nuestro te damos gracias por este impresionante capítulo de Daniel capítulo 10 que nos introduce el gran conflicto entre el bien y el mal como tú actúas intervienes y luchas por las almas porque tú nos amas Señor pero vemos también como el enemigo lucha e influencia sobre las almas para intentar llevarlos a la desobediencia y a las malas decisiones ayúdanos Señor para que nosotros seamos influenciados por ti porque las decisiones radican en nuestro libre albedrío ayúdanos Señor te damos gracias y bendice a todos los que han visto este tema en el nombre de Jesús Amén Amén Olam 7 Televisión Internacional presentó Estudios de las profecías bíblicas revelando las profecías para el tiempo del fin a la luz de las sagradas escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de Guay Olam 7 Olam 7 Internacional Sanando Educando y Reconciliando Olam 7 Olam 7 Internacional Isítenos en nuestras redes sociales emancipaciones de la noche y en este video o en este video ¡Gracias!